Esta mañana, aleluya, el Rey del Rey y el Señor de señores está aquí hermanos, aleluya, por eso empezamos aquí hermanos, porque hay un invitado especial en esta reunión, hermanos, que en Él no hay vida, hermanos, aleluya, póngase sobre sus pies, aleluya, y vamos a adorar al Señor en esta mañana, aleluya, amados a Dios, la Biblia dice, hermanos, que Él prometió regresar a este mundo por su iglesia, y Él pronto viene, hermanos, aleluya, cuando lo esperamos, aleluya, que esas fronteras son acá, hermanos, que el día de venir vendrá y no tardará, aleluya, dice sus palabras, y alabemos al Señor y dígale, Díganlo hermanos, esperamos por su Señor, en las nubes volverá, y todo volverá, y alabará su amor, Díganlo hermanos, esperamos por su Señor, en las nubes volverá, y todo volverá, y alabará su amor, Díganlo hermanos, hoy estamos en tu templo, hoy estamos en tu templo, la iglesia redomita para cantar, Díganlo hermanos, hoy estamos en tu templo, hoy estamos en tu templo, hoy estamos en tu templo, la km2, a lo mejor estamos en tu templo, Tú vistes tú por mí, vistes tú por mí, jamás no olvidaré No me quites regresar, te esperamos por el ojo En las nubes volverán, y todo volverán, y alabarán tu nombre No me quites regresar, te esperamos por el ojo En las nubes volverán, y todo volverán, y alabarán tu nombre Oiga esto, cuando sube la trompeta, y en el cielo aparezca el Señor Y el muerto de sus lindes, al levantar al cielo para reinar No te olvides de estar por el ojo, a la imagen cambio yo, que es de tú No me quites regresar, te esperamos por el ojo En las nubes volverán, y todo volverán, y alabarán tu nombre En las nubes 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 volverán, y todo volverán, y alabarán tu nombre En las nubes tenderán, y alabarán tu nombre En las nubes volverán, y alabarán tu nombre Y acabará su nombre, prometido regresar en verano por el Señor, en las nubes volverán y todo volverán. Y acabará su nombre, en las nubes volverán y todo volverán y acabará su nombre.